Un tribunal ruso ha condenado a 25 años de cárcel a Vladimir Karamursa. Es una de las condenas más duras que se recuerdan en los últimos tiempos contra un opositor político. Vladimir Karamursa ha sido una figura importante de la oposición, no sólo por sus críticas al régimen de Vladimir Putin y a la guerra en Ucrania, sino también porque fue uno de los impulsores de las sanciones de determinados países como Estados Unidos, Reino Unido o otras naciones de la Unión Europea contra la élite rusa. Una especie de castigo orquestado tras la vuelta de Vladimir Putin al Kremlin en el año 2012 en respuesta a los continuos abusos y violaciones de los derechos humanos. Vladimir Karamursa ha escuchado tranquilo el veredicto desde la urna de cristal en la que comparecía ante el juez y ha proclamado que, a pesar de todo, Rusia será libre, un conocido eslogan de la oposición rusa que en los últimos meses ha sido barrida de todos los ámbitos por las nuevas leyes del gobierno de Vladimir Putin.